para ayer el máximo común divisor primero copiamos aquí y ahora antes de empezar como truco siempre que todos aquí terminen en 0 y en 5 de frente entre 5 70 entre 5 14 30 entre 5 a 6 45 entre 5 9 ahora si probamos a ver todos ellos se podrán dividir exacto entre 2 no todos verdad por ejemplo 9 no se puede entre 2 entre 3 tampoco por ejemplo de ellos el 14 no se puede entre 3 ni entre 5 entre 7 de ellos por ejemplo el 9 falla no se puede entre 7 y hasta ahí nomás se prueba porque se prueba sólo hasta el menor de los que están aquí al final o sea hasta 6 pero como no hay 6 por eso se probó hasta 7 y como hasta ahí fallaron todo significa que todo acaba ahí y la respuesta sólo lo que quedó por este lado o sea 5